Sean todos bienvenidos a Conectaland 1, 2, 3, 4 En Venezuela pocos se cruzaban reggae Mucho por estresa que recién empecé Pregunta a quien soy, de donde vine Aprovecho el momento pa' presentarme Yo creo pa' real y tiene que un nano de boom Everybody, dancing everybody Raga demo sonando en la party Clásico Pa' lo que jugaron con Atari Boom, jump, bull, cari, cari, papa Everybody, dancing everybody Raga demo sonando en la party Clásico Pa' lo que jugaron con Atari Uno, tres, cuatro Selecta Dommelo volumen, DJ Selecta Paga seba como quise a ser Selecta La Conecta Dese la interfase Selecta DJ Dali Bato Selecta Dommelo volumen, DJ Selecta Paga seba como quise a ser Selecta La Conecta Dese la interfase Selecta One Drop Es más selecta Toda Latinoamérica Y toda la esférica Al nivel mundial Sobrepasando la capa homoférica Sean bienvenidos a mi nave espacial Yales Con más selecta Se ponen acróbatas Algunas pirómenas Que quieran que más permane Con más selecta Se ponen activos Todo el mundo con la mano al aire Llama Mix Boom Everybody Dancing everybody Raga demo sonando en la party Clásico Pa' lo que jugaron con Atari Un, dos, tres, cuatro Selecta Dommelo volumen, DJ Selecta Pa' que sepa como quise a ser Selecta La Conecta Dese la interfase Selecta DJ Dale Bato Selecta Dommelo volumen, DJ Selecta Pa' que sepa como quise a ser Selecta La Conecta Dese la interfase Selecta Sí, yeah Mix Selecta Boom Ba-ba-ba-ba-ba-ba Selecta Boom Ba-ba-ba-ba-ba-ba Selecta La Conecta Selecta 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 La Conecta La Conecta Opeto 3 Comeo together Importa la Conecta Amor Music Greeting